Yo me despido, me dan un beso, toda la gente que siempre siguió el reality vio lo duro que trabajamos para poder llegar aquí y ahora que ya estamos en solo un paso de conocer a los finalistas, pues estén bien atentos. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar porque no vas a entender, al final es que perdimos cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el maracaná, al final con logración, cada volvió a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alejándolo a Leonel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la toca, alejándolo a Leonel. Y ser campeón es otra vez, y ser campeón es otra vez.